¿Qué tal estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la página de Raimi TV. Hoy les quiero indicar que estoy en la comunidad de Chui Chung. Hoy vamos a estar haciendo un bonito vídeo porque vamos a estar cortando la calcha. Bueno, calcha en palabra quichua pero en español no sé cómo se dice calcha. Creo que dicen lastrojo o no sé, la verdad no, pero para los que saben qué es calcha y para los que no saben qué es calcha, pues les voy a explicar. La calcha es esto de aquí que le vamos a cortar el maíz seco. Allí Shamushka, bienvenidos, welcome to Raimi TV, vámonos. Ah, caray, eso sí me interesa. Y señores, acá tengo las todoterrenos porque niño de campo tiene que venir con botas. Si es que no viene con botas, aquí en donde está la calcha hay bastantes pinos, hay bastantes hierbas que se sabe seguir en los pantalones. Y así que entonces vamos a ponernos las botitas. Estas son las botas, siete vidas que siempre me acompañan cuando vengo a la sierra. Y cuando me voy a la costa también, igual. ¡Cielos, qué macizo! Y a ver, esto lo vamos a dejar aquí. Y ahora sí, ya estoy listo para entrar al maíz, a sacar. Eso es lo que queda después de agarrar el maíz, después de agarrar el choclo, queda solamente la planta del maíz. Entonces eso se seca y eso vamos a llevar para las vacas. Nuestras vacas comen de todo. Así que vamos a llevar para las vacas y vamos a cortar a full machetazos nomás. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Acompáñenme, amigos. A esto me refiero cuando digo calcha, miren. Esto ya no está con maíz. Bueno, aquí cuando está tierno, bueno, no está tan seco que digamos. Esto es la caña, la caña de la sierra. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Está jugoso, está rico. Está súper delicioso, miren. También cuando yo era niño, me la chupaba. O sea, la caña. Eres un enfermo, amigo. Aquí está la caña. Sí, está rico, con razón que las vacas comen. Cuando ya está bien seco, seco, ya no sirve. Ya no sirve mucho porque los animales ya no comen. Pero esta no está muy seco, miren. Está todavía aún, solo la parte de afuera está seco. Y esto, miren, está verdecito. Entonces esto se la comen las vacas. Yo me haré toro por un segundo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ok, la vamos a dejar ahí. Así que vámonos. Ok, ahorita voy a llamar a mi mamá. Bueno, la verdad mi mamá vive por aquí. Tengo dos mamás, una mamá que vive aquí y otra mamá que vive por arriba. O sea, cuando digo dos mamás, me refiero a que una mamá es la mamá biológica y la otra mamá es la mamá que me crió. Así que por eso yo tengo dos mamás. Pero ambas me quieren. Eso no me lo esperaba. Miren, señores, lo que me encontré. Frejoles. Frejoles, frijoles o también le llaman como vainita. También le conocen como frejol. Estos son, miren, señores, la vida del campo. Esto, esto he hecho una ensalada o he hecho una sopa o he hecho, ¿qué más lo hacen? Riquísimo. Así que ahorita ya vamos a proceder a cortar la calcha. ¿Qué te están haciendo en mi pantano? Miren, así se corta, señores. Se procede a cortar así y luego cargamos la camioneta y luego llevamos a las vacas. Listo, estamos acabando de cortar ya la calcha porque ya nos vamos a ir a dar comer esto al ganado, a las vacas. Tenemos vacas por arriba, por donde que, de esas cordilleras, de esas lomas de ahí, para la parte de atrás. Ahí tenemos también terrenos, entonces allá nos vamos a ir. No entendí. Siempre se sigue estas cosas aquí, en el campo, miren. Estos como espinitos, pero pican también, por eso, si no viene con botas, se llena todo aquí. Entonces, por eso. Por eso vengo con botas. Por eso ando con las siete vidas acá. Sí, señores, como ya estamos llenando en la camioneta la calcha y ya nos vamos a ir. Listo, señores. Eso ha sido todo el video por hoy. Así que no se olviden de comentarme, de seguirme en este canal. Se vienen más contenidos. Vamos a estar compartiendo todo lo que hacemos en la semana, todo lo que hacemos al diario. Con los animales, en la casa, en el campo, en la ciudad. Así que nos vemos. Yupaychani, Cayacama, Minchacama. Goodbye. Nos vemos en el siguiente video. ¡Ja, ja! ¡Ahora los finales felices!